Tenemos el gusto de presentarle, darle la bienvenida a las 8 de la mañana, 27 minutos, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que está en línea con nosotros. María Eugenia, Aldo de Cula es mi nombre, desde Radio Brisas, junto con Daniel Colucho, Pedro Massa, mis compañeros aquí en la mesa, te damos la bienvenida. ¿Cómo te va, María Eugenia? ¿Cómo andas? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Aldo, Daniel, Pedro, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, por supuesto que mucha actividad en esta última semana, antes de las primarias en la República Argentina, pero para comenzar a charlar, María Eugenia, ayer acto en el Club Quilmes, en el gimnasio Martínez, un resumen, y que me cuentes cómo has vivido este acto, ayer aquí en Mar del Plata, por parte de Cambiemos. Para mí siempre es lindo venir a esta ciudad, y siempre me hace sentir bien. Así que, y más en el Club Quilmes, donde estuvimos en el 2015, también reunidos con un mensaje de esperanza, como el que traemos hoy, un año y medio más tarde, 18 meses más tarde, trabajando para cambiar un sistema que gobernó la provincia 25 años, y sabiendo de todo lo que falta, pero también contándole ayer a los vecinos de Mar del Plata en el acto todo lo que ya logramos, ¿no? Cuando uno piensa en esta ciudad, y piensa en la ruta 88, y piensa que ya empezaron los trabajos en la ruta 11, y en la 2, y que también estamos haciendo reformas en el hospital regional, y que también venimos avanzando en la remodelación de centros de salud, y en el asfalto de calles, y también sosteniendo lo que yo sé que es la principal preocupación de los marplatenses, que es el empleo y la seguridad, porque ayer tuve una larga reunión con distintos sindicatos y empresarios de la pesca, no la primera, porque yo he venido varias veces a esta ciudad preocupada por el puerto, y estamos sosteniendo, más allá de las dificultades, el trabajo de 7.500 familias, acompañándolos hasta que el sector, que viene de una larga crisis de muchos años, pueda empezar a recuperarse. ¿Qué tal? Buen día, gobernadora. ¿Cómo le va? Daniel Colucho lo saluda. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Bien, sabemos que ayer estuvo en el consorcio portuario, a puertas cerradas, sabemos que estuvo con diferentes referentes del sector, y que había algunos que tiempo atrás, que desde hace mucho tiempo viene trabajando el ministro de Agroindustria, el caso de Leonardo Sarkis, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, Martín Merlini, presidente del consorcio, y los diferentes referentes. ¿A qué se ha llegado en esa reunión? Bueno, yo estoy en veda, por eso no puedo ser muy precisa con los anuncios, ¿no? Nosotros no podemos en este momento hacer anuncios, pero sí lo que les puedo decir es que como resultado de un año de trabajo, nosotros vamos a sostener el ingreso a través de diferentes programas del Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social, de Nación y del Gobierno Provincial, vamos a sostener los ingresos de 7.000 trabajadores formales e informales del puerto, incluso trabajadores cooperativizados, a los que también queremos ir formalizando, porque eso también les permite, cosa que sucede desde diciembre de 2015, que a cualquiera que es monotributista y no tiene la asignación universal por hijo, que son 1.200 pesos, la pueda cobrar. Así que vamos a trabajar en eso, en beneficios para el sector en términos de tasas. Ya el año pasado facilitamos la garantía de ART de Banco Provincia, porque muchas embarcaciones les costaba mucho la alícuota de ART para poder salir a pescar, y hoy están pudiendo muchas embarcaciones salir a pescar gracias a que ART Provincia está ofreciendo esa garantía. Así que bueno, hay mucho para hacer, hay un fondo que anunciamos en su momento con el Ministro Prat-Gay, que se está ejecutando, para invertir en capital de trabajo, para reparar embarcaciones a tasas bajas, también para que salgan más barcos. El objetivo es que salgan a pescar, porque cuando se sale a pescar hay trabajo no solo para los pescadores, sino para los estibadores, para los fileteros, para todo este mundo de trabajo que está vinculado al puerto de Mar del Plata. De la misma manera que cuando vuelve el tren a Mar del Plata es mucho más que el tren, es turismo y pasajes a bajo costo para que más familias vuelvan a la ciudad y den trabajo, o cuando peleamos con el Ministro Dietrich para que los cruceros vengan en esta temporada, también es más trabajo para la ciudad, porque bueno, porque sabemos que es en eso en lo que tenemos que trabajar. Gobernadora, buen día. Pedro Massa es mi nombre, la saludo respetuosamente. Sí. Nombró el tema del tren, hay mucha expectativa puesta para que se bajen los tiempos y demás, pero más allá del tren de pasajero, el tema de vincular el parque industrial con el puerto a través de las líneas que ahora están realmente complicadas por la cantidad de asentamientos que hay alrededor de ellas, ¿eso se podría llegar a reactivar? ¿Está previsto que esto ocurra a corto plazo? A corto plazo no, porque es un trabajo que nos va a llevar tiempo, pero sí, es algo que queremos hacer, y es importante aclarar, Pedro, un tema con el tema de los tiempos del tren, ¿no? Nosotros logramos que el tren volviera a funcionar en condiciones seguras, no estaban funcionando en condiciones seguras, no solo se sacó de circulación porque se quebró el tren nuevo, sino porque la señalética, las comunicaciones, los durmientes, no reunían las condiciones de seguridad para la gente. Y los tiempos también tienen que ver con que hoy el tren para en 12 localidades. Y para nosotros es importante que el tren pare en Castelli, en Puan, en Pirán, en Vidal, en Lezardo, en Marchiquita, porque eso hace al trabajo de mucha gente que viene todos los días a la ciudad, a trabajar, a hacer trámites, y que a lo mejor antes no tenía otra forma o le costaba muy caro trasladarse. Así que vamos a ir viendo los tiempos. El objetivo del ministro es en tres años que el tren solo tarde cinco horas quince, y para eso vamos a seguir invirtiendo. Ya el presidente invirtió más de 1.200 millones de pesos para que el tren volviera a funcionar. Vamos a seguir invirtiendo para que los tiempos bajen. Hablando, María Eugenia, del tema económico, del tema del dinero, hace algún tiempo atrás señalabas que había terminado el tema de la excusa de la herencia. Ahora tengo que decidir por los actos que llevo adelante. Lo dijiste como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ahora, en la última parte, el ajuste de la política. Es momento que la política que se tiene que ajustar. ¿Cómo se va a ajustar la política y cuál es tu pensamiento, María Eugenia? Bueno, nosotros ya empezamos, ¿no? Desde el primer día. De hecho, el gobierno de la provincia redujo 200 cargos políticos, que para mí no eran necesarios. Bajó la publicidad a la mitad, al 50%. Eso resultó en un ahorro de más de 1.500 millones de pesos. Pero hay que seguir. Hay que seguir y no puede ser solo del Ejecutivo Provincial. Esto tiene que ser una política, la del ajuste de los cargos políticos, de los asesores, de los autos, de los celulares, de las custodias, porque todo eso es dinero que finalmente necesitamos en la provincia para los hospitales, para las rutas, para las cloacas, para que haya más trabajo. Y no se trata acá de echar empleados públicos, pero sí se trata de que todos los poderes, porque tampoco es solamente los Ejecutivos, los Ejecutivos, las legislaturas, los consejos deliberantes. Yo sé que es un debate para muchos incómodo, pero yo creo que hay que darlo y que cuando pase esta elección, la política tiene que hacerse cargo de esta discusión. María Eugenia, le hablo a la persona mucho más que al candidato o a la candidata. Cuando uno va contra las mafias, cuando tiene una decisión política de reestructurar el Poder Judicial, cuando va de frente a temas políticos tan candentes como el hecho inclusive de la reestructuración en policía y demás, y uno en definitiva ve esta sensación previa a lo electoral, en donde algunas encuestas, sin entrar en el detalle de punto más, punto menos, están casi a la par o un poquito por debajo de ustedes, ¿qué es lo que siente después de haber hecho tanto y ver el vaso que para determinada gente, aún cuando candidatos han estado y están fuertemente enjuiciados, tienen un contenido de voto popular que todavía en el día de hoy es importante? Yo no me desanimo, no me desanimo porque entiendo que han sido 18 meses. 18 meses peleando contra la lógica de un sistema de 25 años, ¿no? Un sistema que se alimentó a sí mismo, que fue cómplice de estas mafias, que permitió que el narcotráfico creciera, que el juego ilegal creciera. Ayer estuve con la gente de Caritas de esta ciudad hablando del tema de la gente en calle y de cómo podemos ayudar al trabajo que hacen y me decían que gran parte de los casos que encuentran en calle son personas que se convirtieron en adictos al juego y que a partir de ahí cayeron en situación de calle. El crecimiento del juego en la provincia fue parte de la complejidad de este sistema. No hablo solo del ilegal, también hablo del ilegal. Y cambiar esa lógica, cambiar ese sistema que en muchos casos le hizo creer a los que menos tenían que trabajaban para ellos, ¿no? Solamente con planes de supervivencia, pero sin apostar a la superación. Bueno, eso lleva tiempo, pero yo confío, confío mucho en los bonaerenses. No aflojo, muchos me dicen fuerza, muchos me dicen no aflojes, yo no pienso aflojar. Ese es mi compromiso con ellos y lo voy a llevar hasta el último día de mandato. Si tuviese, María Eugenia, si tuviese que rankear las tres cosas que en estos 18 meses de gestión más satisfacciones le han traído, ¿cuál pondría en ese ranking? Y algo que también se desprende de esto, ¿qué es lo que las desvela? Bueno, entre las tres cosas, una que estaba en Mar del Plata aquí desde junio del año pasado, que es este programa del Estado está en tu barrio, donde las oficinas nacionales, municipales y provinciales van a la búsqueda de la necesidad de la gente. Hoy hay 100.000 chicos en la provincia que tienen asignación por hijos que no la tenían porque los fuimos a buscar a sus casas. Y eso es mucho más que el beneficio que se lleva. También es el mensaje de que no necesitan punteros ni intermediarios para poder acceder a lo que el Estado les debe, no les hace ningún favor. En segundo lugar, el haber podido mostrar en poco tiempo que reparamos la ruta 88, más allá de que definitivamente todavía nos falta avanzar en la autovía, tenemos los primeros 5 kilómetros, pero vamos a seguir porque es un compromiso que yo tengo con los familiares de las víctimas. Y en tercer lugar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el SAME de la provincia, el estar hoy llegando a 7 millones y medio de personas, entre los que están los marplatenses, que saben que hoy tienen un sistema de emergencias que va a estar ahí cuando lo necesiten. Y en relación a lo que me desvela, me desvela lo que les desvela a todos los bonaerenses, la preocupación por la inseguridad, por qué va a pasar con el esposo, con el hermano, con el hijo que tiene que llegar a casa. Ayer me tocó reunirme con dos mamás, las mamás de las dos Lucías de Mar del Plata, una asesinada salvajemente el año pasado en un femicidio tremendo y la otra atropellada también brutalmente también en esta ciudad. Y esos son los casos que me desvelan, que haya justicia por esos casos, que podamos trabajar más para evitarlos desde la escuela, desde una línea de atención telefónica 24 horas, que es el 144, para que las mujeres víctimas de violencia puedan llamar. Estar cerca, un Estado que prevenga estas situaciones y que evite que más madres pierdan a sus hijos. María Eugenia, hablabas de temas que te desvelan. Luchar contra el narcotráfico, contra la corrupción policial, abrís muchos frentes. ¿Te desvela a veces cómo cerrar todos esos flancos? Yo no creo que esos flancos se cierren rápido ni fácil. Yo sabía dónde me estaba metiendo y por eso vivo donde vivo y tengo las precauciones de seguridad que tengo. Pero también alguna vez la política tiene que mostrarle a la gente que el compromiso que tomó lo va a cumplir. Yo en el 2015 les pedí a los bonaerenses que tuvieran esperanza en un cambio en serio. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un cambio en serio. Tal vez no todos lo vieron todavía. Yo sé que hay muchos comerciantes pequeños, pymes, gente que ha trabajado de clase media y que ha pagado mucho impuesto este año porque los impuestos están muy altos y que realmente ha tenido unos años, varios años difíciles. Y todavía a lo mejor no vio el cambio. Bueno, a esa gente le digo que estamos dando la pelea de verdad y que ya en la industria se ven los cambios, en la construcción, en el campo, que también va a llegar al comercio, que también va a llegar a la pequeña pyme y que también al mismo tiempo por primera vez van a tener un gobierno que no es cómplice, que no es cómplice de estas mafias. María Eugenia, el hecho de haber detenido en la localidad de Chapadmalal a este nefasto personaje, manifiesto de la alta corrupción de otrora, Claudio, el mono Minichelli, en la ciudad. ¿Significa que la policía está entendiendo que el único camino es la transparencia? Significa que el buen policía ahora puede trabajar tranquilo porque sabe que el que tiene al lado, si es parte de un sistema de corrupción, está solo. O sea, no tiene la complicidad política. Entonces, cuando encuentra a alguien con pedido de captura, en este caso Minichelli, puede actuar y avanzar. Y ese es un cambio muy profundo que ya llevamos hace un año y medio adelante, con 5.500 policías fuera de la fuerza, 400 presos, y no es una purga, no es una decisión de un día, es una decisión hasta el último día de mandato, como hasta el último día de mandato voy a sostener a la buena policía, la voy a equipar, le voy a dar chalecos, comunicación encriptada, la voy a respaldar, porque creo que hay buena policía que quiere hacer bien su trabajo. Si volvemos el tiempo atrás, 19 meses, el diagnóstico que habían hecho, ¿cómo se relaciona con la realidad que encontró, María Eugenia? Sin duda encontramos una realidad mucho peor que la que previmos, porque hubo mucha mentira, ¿no? Así como se mintió sobre la inflación, sobre la pobreza, se tapó, se tapó, se tapó. También se tapó una realidad en la provincia de Usted, es muy difícil, que solamente basta resumirla con una frase, y es que cuando yo llegué a la provincia no estaban los recursos para pagar el sueldo y el aguinaldo a los 10 días siguientes de más de 600.000 empleados provinciales y muchos municipales, entre ellos los de esta ciudad. María Eugenia, ¿cómo va a ser el trato, o por lo menos la pelea con el tema de la coparticipación en la provincia de Buenos Aires? Los gobernadores, bueno, muy contentos no están, pero ¿la pelea sigue con el tema de la coparticipación para la provincia de Buenos Aires con el gobierno? Bueno, definitivamente más que una pelea es la defensa de lo que le corresponde a los bonaerenses. Es mi responsabilidad. Otros gobernadores no quisieron hacerlo porque tenían aspiraciones presidenciales y no querían dar esta discusión. Nosotros fuimos al Congreso, lo hablamos con el resto de los gobernadores, con el gobierno nacional, hicimos la demanda judicial. Es nuestra responsabilidad. Esa es plata que hoy otras provincias y el gobierno nacional se quedan, y es plata de los bonaerenses. Solo para que la gente de Mar del Plata tenga una idea, los bonaerenses recibimos unos 7.000 pesos de los recursos que distribuye la nación por persona que vive en la provincia. En promedio en la Argentina, cada argentino recibe 21.000, tres veces más. Esa es plata que no está en los hospitales, en las escuelas, en las rutas, y como gobernadora no se trata de pelearme con nadie, pero se trata sí de cumplir con mi responsabilidad y defender los intereses de la provincia. María Eugenia, bueno, la última. ¿Vos tenés una hija que tiene 16 años? Sí, se llama Camila y vota el domingo por primera vez. Ah, mira vos. Y obviamente, bueno, ella tiene otro apellido, no el tuyo. ¿Pero la vas a acompañar? Sí, claro. Es un muy lindo día para ella. Votar por primera vez es una experiencia que uno no se olvida nunca. Nunca hemos hablado mucho de esto en casa, con su papá, con ella, con sus hermanos, y vamos a ir juntas, claro. Ah, pero muy bien. Es todo un hecho. Evidentemente es una fiesta cívica, es una fiesta. ¿Votará a Cambiemos, Camila? Sí, el otro día yo dije el chiste que no sabía si nos iba a votar, pero sí, claro que nos va a votar, porque ve el esfuerzo que hacen su papá y su mamá todos los días y lo valora. Y la voy a acompañar también como un mensaje a todos los bonaerenses, ¿no? Muchos han cuestionado, y yo estoy entre ellos, la utilidad de un apazo donde no hay interna, pero tenemos el domingo la oportunidad de expresarnos, no nos perdamos ese derecho. Es la primera vez que vas a votar como gobernadora, María Eugenia, así que no es poca cosa. Es verdad, no lo había pensado, no lo había pensado, pero feliz de ejercer mi derecho al voto como tantas veces en estos años de democracia. María Eugenia, simplemente para decir, el domingo es un día muy especial, seguramente vos tenés un ritual distinto al domingo, al margen de que sos la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y tenés que estar al tanto de todo, pero María José es tu otra hija, y Pedro también. Sí, exacto, tres hijos tenés. A la mañana, por ejemplo, si te piden el desayuno, porque claro, mamá, haceme el desayuno, él no tiene la culpa que sea la gobernadora. Bueno, por suerte se levantan más tarde que yo, así que lo que voy a hacer es, me voy a ir a desayunar con los candidatos, que es una tradición que nosotros tenemos, voy a votar, primero yo sola, y después los voy a buscar, les hago el desayuno y la compañía también va a votar, así está previsto. María Eugenia, en nombre de Daniel Colucho, Pedro Massa, en el mío propio, te agradecemos mucho, es un placer, la vamos a seguir cuando dispongas, y Radio Brisas aquí está para que recibirte en algún momento, y por qué no seguir charlando. Que tengas buena jornada y buenas elecciones. Igualmente, muchas gracias, beso a todos los marplatels. Chao. María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Gracias.